¿Cómo les va? Muy buenos días, me da mucho gusto acompañarlos y saludarlos con la información meteorológica a través de Multimedios Televisión. El cielo despejado dominando la mayor parte de la República Mexicana como vemos en pantalla, esto sobre todo en el norte del país, en el occidente, centro y sur, mientras aquí en la región noreste se observan bancos de nubes bajas, humedad del Golfo de México trae consigo estas condiciones para el noreste del país. El viento regresa y con fuerza desde el sur, pero se torna variable en diferentes partes. Vamos a poner atención en la variabilidad del viento durante estos días. Primero, el viento del sureste, ya observen cómo ocasionalmente para el sábado el viento sopla con fuerza del norte en algunos sectores. Eventualmente hay condiciones más favorables para que este fin de semana comiencen a reportarse chubascos de manera aislada en la región. No este jueves ni el viernes, pero sí para el sábado o si no en parte del domingo. Sí que estén atentos al pronóstico. Les platico que la temperatura en Nuevo Laredo llega hasta los 36 grados, 35 en Reynosa, Matamoros alcanza los 33, 36 en San Fernando, mientras en Ciudad Victoria la temperatura llega hasta los 38 grados y 39 en Ciudad Mante. Son las máximas a alcanzarse para hoy jueves. Comenzamos con el pronóstico a detalle. En Ciudad Victoria, 21 en la mínima, 38 en la temperatura máxima hoy jueves, soleado en su mayor parte. Mientras tanto, para el viernes, 22 en la mínima y 39 en la máxima, parcialmente soleado mañana, medio nublado para el sábado y el domingo con probabilidad de chubasco y tormenta eléctrica de forma aislada. Nuevo Laredo hasta 36 grados, medio nublado para hoy, muy bochornoso, así para el viernes, probabilidad de chubasco acompañado de tormenta eléctrica, aunque sea de manera aislada para el sábado. Mientras el domingo la temperatura llega hasta los 33 centígrados y el jueves estimamos una máxima en 35, con cielo medio nublado en Reynosa. El viernes hasta 36, 35 para el sábado con cielo medio nublado y probabilidad de chubasco acompañado de tormenta eléctrica. Esto para el sábado, Matamoros, 33 grados la temperatura máxima, medio nublado. El viernes llegando hasta los 32 y el sábado esperamos el cielo medio nublado con la probabilidad de chubasco y tormenta eléctrica. Esto de manera aislada, mientras en Tampico la temperatura alcanza los 24 grados y la máxima en 32. Se mantiene medio nublado y el viernes y el sábado con máximas de hasta 33 o 34 grados centígrados, especialmente bochornoso en las tardes de los próximos días. En la información meteorológica, buenos días.